muy buenas a todos chicos y chicas youtuberos y demás es que están salvando al equipo alfa como estáis y soy yo juanjo velik en colaboración con producciones allá y hoy os traigo lo que es el siguiente mira te doy te voy a dar te voy a dar ahí está vamos chavalines no no hay nada en el cielo no pues a darles caña me arren los campeones vamos vamos bomba vamos se van a enterar tío quien puñetas me está disparando hay más de esos donde donde hay más tío a ver donde están campeando tío bomba hay más es que el problema es que campean tío no por otra cosa mira le está ahí el tío y no se mueve a ver qué ha pasado menos mal a ver qué nos toca hombre ahí está el equipo alfa bien dios qué pedazo de arma chaval tocaremos tío sí sí claro cuánto cariño ¿dónde está rojas? lo siento recuerdos 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 hombre ahí está el helicóptero menos mal bueno chicos perdón pero bueno ya sabéis me interrupciones y demás bueno bueno no 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 tío no 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 qué es eso de ahí atrás tío no 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 por favor madre mía no 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 un momento vale 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 no ay no tío no 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 es posible tío no no es justo no te creo tío no te creo no vea por el marcus se ha cargado uno de los nuestros no por favor no tío no no me lo creo tío no es justo no es justo tío no me lo creo tío que ha muerto mi compañero control aquí el soldado Fenix el teniente Kim ha muerto nos hemos caído dentro de la tumba y tenemos que salir de aquí repite alfa Kim está muerto confirmado control ha muerto en acción recibido hay un patio en el otro extremo del edificio esa es vuestra mejor apuesta vale recibido bueno no hay duda de que aquí no podemos quedarnos no no me digas tú eres pues claro imbécil la pregunta es quién eres tú marcus fénix mierda silencio no os mováis ¿qué era eso? una berserker callaos puede oírnos y olernos pero qué dices tío qué es eso yo me voy de aquí oh mierda no error oh dios mío control aquí delta tenemos un berserker en las proximidades necesitamos consejo que nadie dispare delta las armas normales no funcionan sigues teniendo el martillo del alba afirmativo control solo tienes unos minutos de cobertura del satélite sácala fuera y usa el martillo eso es lo único que funcionará afirmativo vale bien muy bien chicos espera hemos venido a ayudaros y eso es lo que vamos a hacer y tanto vamos mierda espera mucho mejor pulsar ls ¿cuál es el ls? creo que es este así que ¿cuál es el plan? cargarnos a ese bicho bueno por desgracia lo único que hay que hacer es lograr que nos siga vale ¿y por dónde voy? callaos venga sal vamos vamos dios mío está aquí está aquí está aquí es que le oigo tío le oigo ¿dónde estás? bingo bingo si encima yo me largo yo me largo like 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 por esa acción madre mía impresionante que bien que bien que bien que bien que bien joder vale tenemos la escena no no vámonos tengo que ayudar a Dom tengo que ayudar a Dom 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 vamos ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí bicho no vale gracias corre 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 uf 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 corriendo pero corre como las hostias como las hostias como las hostias Vale, puerta rompible ¡Ven aquí, bicho! ¡Bicho! ¡Bicho! ¡Estoy aquí, bicho! ¡Mierda! ¡Venga, aquí, 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 bicho! ¡Aquí, aquí! ¡Oh, gracias! Muy amable ¡Buenas, pase, pase! ¡Oh! Mira que te he liado ¡Ah! La que te he liado 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 ¡No! ¡Sube! ¡Ahí, ahí, ahí! Bien, 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 bien Ya, pero yo no tengo más fuerza aquí, tío No tengo más, no tengo más No tengo más No tengo más Vale ¡Ven pa' acá, bicho! ¡Ven, ven aquí, ven aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Oh! ¡Venga, tío! No te creo nada No te creo nada Nada, 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 nada ¡Ah! Vale Hay que hacerlo de alguna manera ¿Cómo? No lo sé Vale, hay que hacerlo Vale, hasta aquí llegamos Vamos, venga usted para acá ¿Puerta rompible? ¿La puedo romper? No, no puedo Mierda Joder, 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 joder Gracias Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días Buenos días, buenos días, buenos días No, Marcus Fenix, tío No me hagas esto, no me hagas esto Ya lo sé, ya lo sé ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven para acá, ven para acá Bien, 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 estás ahí, estás ahí No, venga, acelera ¡No! Pero tronco, tío Vale Me está costando ciento y la madre me tratará el bicho este de las... Vale, hoy es el típico jefe que no lo voy a conseguir Vamos a ver cómo es mía Aquí, venga, ven Vamos, ven, 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 ven No, 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 aquí, aquí, aquí He bicho aquí, no, no, he bicho aquí He bicho aquí, aquí, aquí Aquí, aquí No Ya, ya la ha roto, ya la ha roto Vale, ya la ha roto, ya la ha roto Venga, 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 venga Mierda Vale, aquí llega la prueba definitiva A ver Bichito Bicho Repa, repa Vámonos Jue, gracias, tío No Vamos, corre Corriendo Hola Oh, Dios mío Sí, lo sé, se acaba el tiempo Ya lo sé, ya lo sé Ya sé que se acaba el tiempo Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Venga Bicho Ripa Bichito Joder, tío, Tom Tío, eres lo peor Pero ¿Cómo? 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 ¿Qué ha pasado? 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 No puede ser, tío O sea, iba bien O sea, iba bien Y en plan Y en plan Y ahora mismo Y de repente Tom muere Madre mía, tío Madre mía Vamos Sí, puerta rompible Ya lo sé Vamos Ven para acá Ven, 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 ven Madre, 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 madre Wow Gracias Ahora inquietos Ni te acerques Ni te acerques Ni te acerques Joder Madre mía, tío Madre, madre Se os acaba el tiempo No me digas ¿En serio? ¿Pero qué hace Aydon, tío? Vamos No, 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 ni se te ocurra Uf, uf Vamos, vamos Huye, huye Yo huyo, yo huyo Yo huyo, pero como las hostias Madre mía Parece un coche eso Cuando suena Venga, 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 ven Ven para acá, ven para acá Ven para acá Ven para acá Mierda Deja en paz aquí al Dom Deja en paz a Dom Deja en paz Venga, ven para acá Ven, 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 bicho Ven No 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 Uf Uf, 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 uf Vale, bicho Aquí, 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 aquí Mira Ahí Ahí te he visto Buenísima, buenísima Wow Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Muy bien. Tom, soltemos el martillo. No. No, 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 no. ¡Lol! Eso, 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 eso. ¡Vamos, dale! Lo que me ha costado. ¡Qué episodio, chaval! Venga. Venga. Muy bien. Esperen, órdenes. De acuerdo. ¿Estáis todos bien? Sí, pero nosotros no. Tenemos que salir de aquí. Pronto será de noche. Sí, eso es verdad. Entonces. Entonces. Tenemos un objetivo secundario. Utilicen el resonador en la fábrica de la inmersión letal oeste de su posición. Vale. Y usted va a estar a cargo, sargento Fegis, a partir de ahora. Vale. Recibido. No hay ningún Raven. Negativo. El área es peligrosa para los helicópteros. Busquen otro camino. Corto y cambio. Tío. Nunca ascienden al más listo. No. Siempre se lo dan al imbécil. ¿A que te meto yo un guantazo? Entonces tenemos que llevar esto a la fábrica o qué. Sí. No. Olvídate de eso. Te tengo una idea. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es, tío? Listo. Ya basta. En marcha. Venga. ¡Guau, guau, guau, guau! Está interesante el juego. Está muy, pero que muy interesante. ¿De verdad? ¿No? Muy interesante. Uh, más dinero. Anochecer. Tic, tic, boom. ¿Qué plan? No tienes ningún plan. No dices más que tonterías. Eh, duplet. Darle una colleja. ¿Alguien puede darle una colleja a ese tío? Bueno. Yo creo que lo voy dejando por aquí, chicos. Entonces, espero que os haya encantado lo que es este vídeo. Y ya sabéis, comentad, suscribiros, dadle me gusta a favoritos. Y tener cuidado, digamos, con los demás. Así que mucho cuidado. Pero bueno. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Así que nos vemos, gente. Adiós.